Los planeadores son aviones que se diferencian del resto por su capacidad de volar grandes distancias sin necesidad de un motor o propulsión de ningún tipo, incluso ganando altura durante su vuelo. Pero, ¿cómo es posible esto? Eso es lo que voy a responder hoy en este video. Bienvenido a Joy Planes RC. Personalmente, los planeadores son mis aeronaves favoritas por el hecho de no necesitar motor para volar y por lo largo e imponente de sus alas. Pero sus largas alas tienen una razón de ser. Vamos a comenzar por lo básico. Sabemos que un avión puede volar o planear sin motor, pero en el proceso va a ir perdiendo altura lentamente y dependiendo de su peso, aerodinámica y otras relaciones físicas, este puede ir descendiendo más rápido. Esto pasa con todos los aviones sin importar que sean o no planeadores. Sin motor es posible volar por alguna distancia y aterrizar siempre y cuando se mantengan una velocidad y descenso constantes, para mantenerse en vuelo estable. Pero los planeadores son diseñados para sacar el máximo provecho de este equilibrio de las fuerzas. Los planeadores son hechos con materiales livianos y se les distribuye el peso en puntos estratégicos de una manera eficiente para mejorar la penetración en el aire. Y la configuración de sus alas les permite tener más sustentación con menos resistencia aerodinámica. Como resultado, su relación de planeo es de las más eficientes entre todos los aviones. La relación de planeo es la distancia que puede recorrer la aeronave con respecto a la altura perdida. Por ejemplo, un Cessna 172 tiene una relación de planeo de 9 o 9-1, lo que significa que si su motor se apaga, puede volar desde 100 metros de altura por 900 metros horizontales. En los planeadores modernos, esta relación de planeo puede ser de entre 41 a 71, lo que significa que si un planeador tiene una relación de 51, entonces podría volar 50 kilómetros de distancia si comienza a volar desde un kilómetro de altura, haciéndolo capaz de cubrir largas distancias de esta forma. Aún así, es imposible hacer que una aeronave que se mueve por una atmósfera estática ascienda sin el uso de propulsión de algún tipo. Por suerte, nuestra atmósfera no es para nada estática. Para ganar altura, los planeadores pueden aprovechar varios fenómenos atmosféricos que hacen que el aire se eleve. Hay tres fenómenos principales. Las corrientes ascendentes en las laderas de montañas, las termales y la ondulación del aire. Las termales es la forma más mencionada de ganar altura en un planeador. Se trata de columnas de aire caliente que se genera por una superficie calentada por el sol. Este aire se vuelve menos denso que el aire que lo rodea y comienza a subir rápidamente. El planeador, al entrar en una termal, puede comenzar a volar de forma circular para mantenerse dentro de ella y ganar altura hasta que la termal desaparezca. Esto es lo que hacen las aves para mantenerse en vuelo sin tener que aletear. La otra forma de ganar altura es con las corrientes ascendentes en las laderas de las montañas. Este es simplemente aire que se ve forzado a subir por la montaña, y un planeador puede aprovechar esta corriente para ganar altura. Mientras más cerca de la ladera se encuentre, más fuerte es el ascenso. La última forma es el uso de ondas de aire que se generan luego de que el aire pasa por la montaña. Estas ondas se extienden por varios kilómetros y son ondas invisibles parecidas a las ondas del mar. Usando estas estrategias para ganar altura rápidamente, un planeador puede mantenerse en vuelo por muchas horas. Esta es energía totalmente gratuita y limpia, que los pilotos de planeadores acumulan y administran para sacar el máximo provecho. Sin embargo, para hacer despegar un planeador se necesita de un avión que lo remolque hasta una altura aceptable, en la que el planeador puede comenzar a tomar las corrientes de aire ascendente. Otra forma es despegar con una cuerda de remolque desde tierra. En este caso, el planeador despega como si fuera una cometa, usando un sistema especial para este propósito. Pero la altura que gana no es tanta como la del primer método. Con suerte, en un día soleado el planeador puede tomar una termal que lo haga volar por más tiempo. Otras formas de hacer despegar un planeador es desde una montaña, con un sistema de cuerdas elástica en una ladera, o teniendo un sistema de propulsión retráctil integrado en el planeador que solo se usa para despegar o ganar altura. ¿Por qué las alas largas y delgadas? Las alas delgadas generan menos resistencia aerodinámica inducida que las alas comunes que se ven en aviones autopropulsados. De esta forma, el planeador puede atravesar el aire con menos dificultad, obteniendo la misma sustentación y perdiendo menos velocidad que otros aviones. Otro factor que ayuda a una mejor aerodinámica es el diseño del fuselaje, haciendo todo lo más liso, delgado y aerodinámico posible. Es por eso que el piloto entra en la cabina de una forma muy parecida a un piloto de Fórmula 1. Casi ha costado. Las alas también se miden por relación de aspecto. Las alas de planeadores tienen una relación de aspecto alta, y las alas de aviones de guerra tienen una relación de aspecto baja. Las alas de aviones de guerra o aviones acrobáticos generan más resistencia inducida que las alas delgadas de un planeador. Por el hecho de ser alas cortas son más maniobrables que las alas de planeadores. La maniobrabilidad es una prioridad en aviones bélicos antes que la eficiencia del combustible. En el caso de los planeadores, no es necesario hacer maniobras, así que se prioritiza la eficiencia sacrificando maniobrabilidad. Las alas terminan siendo naturalmente largas porque se requiere de un gran área alar con la restricción de una cuerda de ala reducida para minimizar la resistencia. Los planeadores se intentan hacer lo más livianos pero fuertes al mismo tiempo. Incluso llegan a ser tan livianos que hay que colocarles más peso en las alas para mejorar sus características de penetración y velocidad. Esto se hace colocando agua en unos tanques especiales ubicados dentro de las alas. Este peso adicional incluso puede superar el peso del piloto. El agua se puede drenar durante el vuelo en el caso de que las termales no sean tan fuertes, y también debe ser drenada antes de aterrizar. Al principio, los planeadores se hacían de madera, con telas o metal, y luego se fue introduciendo el uso de materiales compuestos, fibra de vidrio, fibra de carbono y Kevlar, logrando una resistencia enorme con una masa muy liviana. Instrumentos de medición. Los planeadores están dotados con los instrumentos básicos que se pueden encontrar en cualquier otro avión, a excepción de instrumentos de vuelo asociados con el uso de un motor. Los instrumentos más usados y necesarios son el anemómetro, el altímetro, el bariómetro y la brújula. También se pueden encontrar otros instrumentos como un coordinador de giro, acelerómetros y por supuesto actualmente se incluye una radio para la comunicación y un GPS. Uno de los indicadores más básicos pero que aún se usan incluso en planeadores de alto rendimiento es la cuerda de quiñada, o del inglés jawstring. Es una pequeña cuerda que se coloca en la parte exterior al frente del piloto que indica la dirección del viento con respecto al vuelo del planeador. Si la cuerda no está centrada, hay que corregir usando el timón de cola, y de esa manera el piloto se asegura de que está volando eficientemente. De otra manera, eso significa que el fuselaje está desviado por algunos grados con respecto al flujo de aire, y esto genera bastante resistencia. Es importante estar al tanto de la velocidad en todo momento, ya que si el planeador llega a ir más lento de lo recomendado, es posible perder un poco el control y entrar en pérdida. También dependiendo del diseño, hay una velocidad en específico a la que el planeador tiene la máxima eficiencia entre descenso y distancia recorrida. Para medir la velocidad a la que va el planeador con respecto al viento, se usa el anemómetro. La velocidad con respecto al viento es diferente a la velocidad con respecto al terreno. El variómetro indica la velocidad de ascenso y descenso. Este instrumento es súper importante para saber cuándo el planeador está comenzando a ascender, normalmente cuando entra en una termal, y así mantenerse dentro de la termal. Los planeadores están equipados con un sistema que genera un sonido dependiendo de la velocidad de ascenso o descenso. Con este sonido se puede identificar fácilmente si el planeador va subiendo o bajando sin tener que mirar el indicador todo el tiempo. Como ya has visto en este video, los planeadores son un tipo de aeronave bastante interesantes, sobre todo por el hecho de no usar ningún tipo de combustible para mantenerse en vuelo, solo la energía natural disponible en las corrientes de aire. Hoy en día, el uso que se le da a los planeadores es totalmente deportivo y recreacional. Le doy un agradecimiento especial al canal de Stefan Langer, puedes chequear su canal en la descripción del video. Hacer las animaciones, la edición y la postproducción en general de este video me ha tomado un par de meses. Sería genial que me pudieras apoyar a través de joyplanes.com volviéndote un miembro, con lo cual apoyas mi trabajo y tienes acceso al contenido especial, solo para miembros. Espero que te haya gustado este video y si fue así, considera suscribirte para no perderte de más videos como este, o de los videos en los que hago aviones a radio control, drones o temas parecidos. Por ahora nos vemos en un próximo proyecto.